La reciente aprobación de la controvertida e impoblar reforma de las pensiones en Rusia, que retrasa la edad de operación en cinco años, ha abierto de nuevo el debate sobre el envejecimiento de la población. Y es que el gobierno ruso apunta al aumento de la esperanza de vida como una de las razones de la reciente reforma de pensiones. Una justificación que, de acuerdo con un estudio, no convence a la mayoría de los rusos. Veamos cuáles son algunos de los problemas y resultados con el envejecimiento de la población en Asia. Uno de los casos más prominentes en la región es el de Japón. Los últimos datos muestran que un 28% de la población del país tiene 65 años o más, lo que ha añadido una mayor presión al sistema público de pensiones japonés. El gobierno nipón propuso a principios de este año un plan para incrementar la tasa de empleo en la población de entre 60 y 64 años de edad. En la vecina Corea del Sur, cerca de un 15% de los habitantes del país superan los 65 años de edad y cerca de la mitad de ellos viven condiciones precarias. Menos de la mitad de este segmento de la población está cubierto por el sistema de pensiones. Para intentar solventar su situación, el gobierno surcoreano organiza de forma periódica ferias de trabajo orientadas a personas mayores. China no es ajena tampoco a esta problemática. El país posee cerca de 160 millones de personas por encima de los 65 años de edad. El gobierno chino es consciente de ello y por eso, a principios de año, puso en marcha un plan que retrasará gradualmente la edad de jubilación. CGTN en español.